¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vienen bastante motivados y si logran conseguir el triunfo estarían de líderes otra jornada más. Por su parte las Águilas del América vienen de salvar un empate en la jornada anterior cuando recibieron en el Clásico Capitalino al equipo de Pumas en un partido en el que tuvieron que venir desde atrás en un par de ocasiones para firmar el 2-2 con goles de Nico Benedetti y Fede Viñas. Amigos, tanto León y América saben la importancia de este partido y es por ello amigos que buscarán conseguir la victoria que les permita dar el gran paso en la pelea por el boleto directo a la Liguillá. En la tabla general amigos tenemos al equipo de León que pase lo que pase el día de hoy con el resultado, si pierde o empata, seguirán siendo líderes. Las Águilas actualmente cuentan con 30 puntos, mientras que las Águilas del América se ubican en el tercer puesto de la tabla general con 25 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o bien puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y a las 7pm hora de California. Y a las 7pm hora de California. Hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.